Túric, mecánica Mario, me dijo un pajarito que va en busca de los vientos, de los agentes, de los agentes, de los agentes, de los vientos. 1,65, 2,60, bien, el supercharger activado si era 33, no. Pasando, 11,40, 11,40, 121. 1,65, 2,60, bien, el supercharger activado si era 33, no. Ya sería la vingada, vamos a ver el punto 8 para la derecha. Mira, 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 mira. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡5-11! ¡La Nación se lleva a los 10 pesitos! ¡Se lleva a los 10 pesitos! ¡La vida!